Vamos, Hugo frente a Pancho, 3, 2, 1, va Vamos Pancho Dale Hugo, dale El Baby y el Pitbull Muy bien Hugo, ok, rápido Aquí está, aquí está Vamos Pancho, vamos Pancho Muy veloces Qué increíble, mire eso Igualito Aquí en el serrucho definimos Aquí en el serrucho definimos Ponte bien, ponte bien, ponte bien Hugo frente a Pancho, Pancho frente a Hugo Y aquí van a serrucho a Hugo Quiere Hugo, quiere Pancho, quiere Pancho, quiere Hugo Guerrero, rígala a Hugo El jugador, o guerrero, va cortando el marero Con todo Hugo, con todo Pancho ¡Apura Hugo! ¡Sí! Baby García, el mejor compendidor del 2018 4-2